Que bueno encontrarnos en este auditorio para analizar el tema de desaparición forzada que hoy por hoy cobra relevancia en nuestro país por tantas desapariciones documentadas y que pues hace patente la severa crisis de credibilidad de las instituciones del Estado mexicano. Solamente se explica por un modelo económico esta crisis y político excluyente que expulsa a los campesinos de sus tierras para buscar el sustento familiar. A los jóvenes les niega el acceso a la educación y oportunidades de desarrollo con trabajos y salarios que no alcanzan a atender las necesidades básicas con el consecuente deterioro del tejido social. A lo largo y ancho del país priva la injusticia, la desigualdad, la violencia con la complacente mirada de los gobiernos locales y federal que poco o nada hacen para remediarlas. Aunado a esa política de misericordia, la oposición y denuncia de los crímenes en los que han intervenido las instituciones del Estado son repelidas por el hostigamiento y la violencia oficial. Muestra de ello son las víctimas de ayer y hoy, la persecución de líderes campesinos, obreros, estudiantes y periodistas que han sentido en carne propia la violencia del Estado. En las últimas cinco décadas se cuentan por miles las víctimas de los opositores y denunciantes de la grave situación en las comunidades y en el país. Reconocer el esfuerzo que todos los aquí presentes, particularmente organizaciones de la sociedad civil y desde luego a las compañeras y compañeros diputados que han insistido en el esfuerzo de presentar diferentes iniciativas para normar, para establecer, definir con claridad y precisión el asunto de qué implica, qué significa y quiénes son los responsables para tipificar con toda claridad el asunto de la desaparición forzada. Hasta hoy un caso de repercusión y de renombre internacional como es la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, no ha terminado de reconocerse como desaparición forzada y no ha terminado de desaparecerse como desaparición forzada porque se alega que no hay fundamentación legal, o sea, no hay claridad en la ley para poder definir y precisar el asunto. En el marco de un país que tiene una evidente crisis de derechos humanos y que no debería ser pretexto el asunto histórico de la desigualdad, del rezago, de la marginación. Y eso lleva implícitos, indiscutiblemente, la violación de derechos humanos. Pero agregarle a eso la violación a la libertad, a lo más elemental de cualquier ser humano, a no dejarlo transitar, a desaparecerlo, es decir, como tal, es indiscutiblemente, agudiza esta situación la crisis por la que atraviesa el conjunto de las instituciones del Estado mexicano y particularmente las que tienen que ver con el asunto de la seguridad de la Procuración y de la impartición de justicia. Es muy lamentable que eso haya sucedido, pero desgraciadamente hay muchos más casos de desaparición forzada a lo largo y ancho del país que la autoridad no reconoce como tal. Y en donde están involucrados, igual que en el caso de Iguala, autoridades de la policía, funcionarios indiscutiblemente municipales, estatales o federales, están involucrados en la desaparición de personas. Todo eso no puede seguir sucediendo, no puede seguir dándose, sin que haya justicia, sin que se pueda definir con toda claridad la responsabilidad que el Estado tiene frente a esta situación. Cuando hablamos de crimen y de responsabilidad de Estado en la desaparición de personas, estamos hablando de la complicidad que instituciones del Estado tienen con determinadas bandas delincuenciales y con determinado tipo de organizaciones. Pues con esta introducción, compañeras y compañeros, y esperando desde luego que de inmediato la Comisión de Justicia se ponga a trabajar, siendo las 10 de la mañana con 40 minutos del día 18 de febrero del 2015, tengo el honor de inaugurar este foro sobre avances, perspectivas en materia de desaparición forzada de personas, esperando que la discusión, los debates, las reflexiones, las experiencias, la aportación de diferentes elementos de gente que se venía especializada en esta materia, contribuyan y ayuden para que la Cámara de Diputados pueda cumplir con su responsabilidad de entregarle al conjunto de la sociedad mexicana y en particular a las organizaciones y personas afectadas directamente una legislación que nos permita enfrentar las cosas de otra manera y sobre todo proteger los derechos humanos de las personas. Mucho por su atención, muchas gracias, felicidades y muchos éxitos. que como grupo parlamentario y sabemos que se sumarán otros grupos parlamentarios de estas 62 legislaturas, adquirimos el compromiso de dictaminar, de que haya la posibilidad de la dictaminación de la Ley General de Desaparición Forzada de personas, que esa ley se enriquezca con lo aportado en este foro, con las respuestas que en su momento se den en las memorias, porque obviamente el tiempo no dio para que expresaran sus preguntas y los ponentes contestaran, pero sabemos y tenemos la seguridad que en breve llegarán y enriquecer esa ley, esa iniciativa. Decirles que adquirimos ese compromiso y que seguiremos impulsando y luchando porque ojalá las cosas cambien en este país. No hay palabras para poder dar consuelo, esperanza de aparición con vida de los 43 y de miles en este país. No hay, pero lo que sí les decimos que sí hay es el compromiso, la entrega de adeberas de seguir luchando. Nos toca ahorita como legisladoras y legisladores, pero no nos impide que concluyendo y no alcanzar los objetivos, cuando menos las legisladoras que han participado y los legisladores, su servidor y los del grupo parlamentario del PRD, seguiremos en esa lucha porque haya cada vez más justicia y que se cumpla el derecho a la seguridad humana de las y los mexicanos y de las y los extranjeros que transitan por nuestro país. Siendo las 15 horas con 18 minutos, declaramos clausurados los trabajos de este foro organizado por el grupo parlamentario del PRD, su Comisión de Seguridad y Derechos Humanos y enhorabuena que las memorias sirvan para enriquecer las posiciones y las opiniones para un mejor ambiente de seguridad para las y los seres humanos en este país. Gracias y enhorabuena. Aplausos 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 Aplausos